Hola experimentadores y bienvenidos a Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar Como hacer una espectacular Alcancilla como esta Esta alcancilla tiene algo especial Y es que me muestra en esta pantalla Cuanto dinero se le ha metido Esta alcancilla puede contar el dinero que se le va metiendo Vamos a probarlo con esta moneda de mil Como ven cambió a mil Ahora voy a probarlo con una de cien pesos Como ven cambió a mil cien pesos Y también se le puede ajustar con estos botones Manualmente la cantidad de dinero que tiene Aumentarle Disminuirle O colocarlo en cero Y bueno amigos veamos como se hizo esta espectacular alcancilla Bueno les vamos a ver como funciona Resulta que el sensor detecta la presencia de alguna moneda Y básicamente cuando la moneda pasa El sensor deja de conducir Y la moneda cada tipo de moneda Tiene un diámetro diferente Que ese diámetro es la distancia que recorre Desde que entra el sensor hasta que sale el sensor Y en esta ecuación Y en esta distancia recorrida es Promocionar el tiempo O sea si se ve el tiempo Puedo saber más o menos que no medias Esto es un esquema electrónico La parte de la LCD Y los botones Y los LEDs De lo invisible Ya están montados En el escudo De lo que se pone Así que lo que hay que montar Es la parte de los esquemas Directando la batería La parte del T4 Que es el emisor infrarrope El LED Infrarrope El emisor Y su respectiva Especia Así como el T3 Que es el Contrúe el rango Que es el que nos viene haciendo El D4 El D4 Es el primer directivo El D3 Y cuando la moneda cae Intermota el trúe El uso del dispositivo El D4 Y el D3 O sea el trúe El emisor Y el fotodéodo Resultor Como lo pasamos En el fotodéodo Deja de conducir Electricidad Y entonces Se produce Un radiológico En la terminal 11 Y la parte 11 Y el arduino Y el arduino La cual está Confectada Por dentro Está configurada Como conectada A una estrella pulpa La parte de donde Está la reciente Y el trúeodo Variable En la parte De donde se utilizaba El sensor capacitivo Para determinar El tipo de material Pero Esa parte No funcionó Lo que siempre me arroba Días diferentes Para este proyecto Necesitaremos Jumpers Hembra Hembra O hembra Macho Un shield LCD Keypad Para arduino Un arduino 1 Con Un cable USB Láminas Láminas Para hacer circuitos impresos Esas que son Por un lado Baquelita Del otro de cobre Son láminas Para circuitos impresos Son placas Para circuitos impresos Un recipiente No es suficientemente grande Por ejemplo Este tarro De proteína Aunque también Se puede hacer Con una caja De cartón O con una caja De acrílico Hecha por nosotros mismos Y resina epóxica Acá en Colombia Es muy popular Esta Que se llama Líder Epoxy Recuerden que Voy a dejar un link En la descripción Para comprar Todos los elementos Necesarios También necesitaremos Una pila De 9 voltios Un portapilas Y un switch De dos posiciones Como este Pegante Instantáneo Un LED infrarrojo Emisor Y uno Receptor Bueno voy a comenzar Intentando hacer Un sensor capacitivo Intentando hacer Un condensador Con estas dos placas Que son por un lado De cobre Y por el otro De un aislante Como pueden ver Una es de baquelita Con cobre Y la otra es de Fibra de vidrio Con cobre Bueno aquí vamos Para esto voy a utilizar Esta resina epóxica Esta masilla epóxica Bueno acá si Comienzan a mezclar A amasar Con las manos bien Hasta que quede Una sola masilla De un solo color Luego esto Lo que hago Es colocarle Un poco Acá al lado De una manera De una manera Que la moneda Quepa perfectamente Queda un suficiente espacio Ahí por ejemplo Luego encima Le coloco La otra placa Ahora le aplano un poco Acá por los lados Aquí se está trabajando un poco Luego la dejo secar Ojalá cerca A una fuente de calor Por ejemplo Cerca del computador Cerca del ventilador Del computador Y esperamos A que se seque Cuando ya esté seco Cuando ya esté seca La masilla Ya está dura Voy a Soldarle Los dos jumpers Los dos jumpers Los dos jumpers Los dos jumpers Bueno Ahora para que estos cables No se terminen rompiendo Los voy a reforzar Con un poquito De masilla epóxica Voy a colocar Masilla epóxica Bueno Acá tengo mi recipiente Perfectamente Limpio Y seco Y lo que voy a hacer Es voy a tirarle la tapa Ok Después de esto Voy a intentar Pasar La forma De el escudo Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una vez que tenemos el hardware completamente armado, se coloca sobre el tarro de manera que quede vertical, completamente horizontal, que no quede ladeado, que quede perfectamente nivelado y se conecta el USB, se conecta el cable USB al computador. Después de eso vamos a declarar el código, para que ese código va a quedar en la descripción del video, en la descripción del video voy a dar un link a los cargos del juego. Y lo que hago con él es buscar, esta parte del código es más que lo voy a escribir acá, la parte del código es, y lo que hago es descomentarla, también el slash y el asterisco, ahí y el arco y el que hago es que lo voy a escribir acá. Entonces lo que voy a hacer con esto es colocar monedita por monedita y acá me indica un número que es el tiempo y cada tipo de moneda tiene más o menos un tiempo determinado, un rango de tiempo determinado, por ejemplo estas son las de 100, como ven todas están por debajo de 4000, ahora voy a probar con unas de 1000 y como ven me da un valor de tiempo mucho más alto porque la moneda es mucho más grande, me da por encima de 8000 siempre. Lo que vamos a hacer es en el código, buscamos el método de nominación y aquí en el método de nominación vamos a captar los rangos de tiempo que sirven por otro lado, en mi preparación voy a colocar menor a 200. También por el lado 100 ya hemos apuntado los datos que podían y así que se hicieron en el método de contadas. Después de su casa yo he compartido las líneas que compartía en código antes, es decir, lo que acabo no es el arturo y lo que hago es el arturo. Luego esto simplemente se conecta a la batería Listo Y Se mete con cuidado Vamos a probar como funciona Les voy a mostrar como funciona Tiene algunos falsos positivos Como Uribe Pero La mayoría de las veces funciona bien Voy a probar con esta moneda de mil Perfecto, mil pesos Ahora voy a probar con esta de cien A ver que tal Perfecto, la de cien Pero a veces detecta las de cien como si fueran de doscientos Por ejemplo Ahí la detectó de cien pero ese no es el ejemplo Ahí la detectó también de cien Veamos ahora con esta de doscientos A ver como la detecta A ver que piensa que La tomo como una moneda de doscientos Ahora voy a probar con esta de quinientos Creo que es con esta con la que molesta más Y como ven la tomo como una de doscientos Eso fue un falso positivo Así que Descubrí que Hay que meterlas con manita Con cuidado Bueno, esa ni siquiera la detectó Esta la detectó como una de doscientos Esta si la detectó como una de quinientos Este si no fue un falso positivo Fue un verdadero positivo Aquí otra vez la detectó como una de quinientos A ver una vez más con esta de mil A ver que tal La detectó como una de mil Y bueno experimentadores Esto ha sido todo en este video Si te gustó no olvides darle like Y suscribirte para recibir Nuevos y espectaculares videos Sobre experimentos, proyectos Linus, electrónica Y muchas cosas más Este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto